¡Mis patitos de masas y suculentos! ¡Nuevo video! ¡Nuevo video! ¡Qué bueno que no me dediqué a cantar porque si no vaya rompería oídos! Amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de tenerlos aquí en un nuevo video conmigo Pero antes de comenzar este video, como podrán notar hoy estoy de otro color Porque amigos, ayer me fui a la playa y es que me quemé carajo, me quemé De verdad me toco y me arde todo Usen protector sola Pero bueno amigos, ese no es el tema obviamente Este video se va a tornar un poco interesante podría decirle yo Y ya les voy a decir por qué Si me veo quemada Como todos ya saben amigos, a nosotros los youtubers nos ponen comentarios tan hermosos, tan profundos Bueno, para mi son muy profundos, tienen un significado muy profundo Bueno, no todos son así, algunos realmente tienen mucho mensaje Carajo, bueno, ya, dejemos esto en paz Obviamente lo que más amamos nosotros una vez que se sube el video es leerlos a todos ustedes Pero siempre, siempre, siempre va a pasar que de todos esos comentarios hermosos ¡Existen los haters! ¡Ah, Dios mío pato que es un hater! Vale, para quienes no saben que es un hater Básicamente son las personas que nos ponen comentarios negativos Que les dan dislike en nuestros videos Que odian nuestros videos Pero ahí están viendo nuestros videos Es una cosa muy extraña porque yo les voy a ser honesta Si a mí no me gusta un video, no me gusta un youtuber Simplemente no lo veo Pero bueno, hay gente que pues les encanta perder su tiempo Y darnos reproducciones La verdad es que nunca los voy a entender Pero gracias a ellos es que existen este tipo de videos Y es que yo les voy a decir algo Cada vez que subo un video que trate sobre chistes otaku ¡Pum! ¡Arena, ven a mí, carajo! ¡Ven a mí! O sea, ni en la playa encuentras tanta arena como la de mis videos de chistes otaku No, de verdad Muchos hasta me dicen Se ve que todos los otakus son así Se la pasan contando chistes sin gracia Todo el tiempo O también escriben Se ve que todos los otakus son así ¡No se bañan! A ver, alto Como saben que no me baño si no me estás oliendo ¡Yo sí! ¡Tú cállate! No les digas la verdad a ellos Que tengo dos meses sin bañarme No, espera, ¿qué? Así que bueno amigos Vamos a ver que nos encontramos Vamos a ver cómo me insultan Y bueno, ¿están listos para ver mis haters hermosos y suculentos? Vamos a ver qué tan creativos son con sus comentarios Ok, el primer hater dice No sé cómo tienes tantos suscriptores Si ni risa causa estos chistes Y para cagarla, qué risa más pendeja, la neta Que para mí tú eres un vato Oh por Dios amigos Este comentario dice que soy un vato Amigos, yo soy un vato No me entendiste Que no puedo creer que no me entiendas Soy un vato No vato O sea, si entiendes, ¿no? Vato Y la verdad amigos No sé cómo tengo tantos suscriptores Y soy bien estúpida No, no es cierto No se vayan, por favor Este comentario dice No sé cómo se pronuncia No sé cómo se pronuncia Pero es que no amigos No le bastó con solo decirme el insulto Obviamente lo puso en mayúsculas O sea, para mí cuando me ponen algo en mayúsculas Es como si me lo gritaran No me está diciendo Gringe Me está diciendo Gringe Espero no haberles roto sus oídos, amigos Este comentario dice Güey, no es por nada Pero estás bien pendeja Pero así te amo Ah, espera Ese no es un hater No me esperaba al final Yo también te amo Aquí hay otro comentario muy creativo O sea, la persona siento que Le costó mucho trabajo escribir este comentario Es malo Voy a aplaudir porque Me encantó el comentario O sea Me hizo llorar De la emoción De tan profundo que eso Solo escuchen, amigos Solo escuchen Pendeja Es que no, amigos Está increíble Lo mejor de este comentario Es la carita O sea, esa carita Que Esa carita Que dice todo Y a la vez nada Este comentario, amigos Tienes que traducirlo Porque creo que está en otro idioma No, no tengo idea Pero se los voy a leer Eres hombre Hombre Con N Ok Eres hombre O mujer O eres lesbiana O gay Ay, que a seco tu canal Amigo Que a seco O sea Me estás diciendo Que está muy seco mi canal O sea, quieres que mi canal En vez de estar seco Mejor esté mojado No te preocupes Eso lo podemos solucionar muy fácil Simplemente necesitamos tantita agua Y ya volvemos el canal un poco más mojado A ver Sí, claro Así está bien de mojado Porque aquí tengo más No, no, no No, no Ya, ya, ya Así está bien Saki-chan Saki-chan Florentino Espero que ahora ya te guste mi canal Ya no está seco Ya, ya está mojado Estúpida Mojaste el teclado Ah, me entró agua en el ojo ¿Eso es posible? Ah Ok, amigos Continuemos con esto Acabo de entrar a este canal Y huele mucho a ovo Vieja pendeja XD Perdónenme si utilizo ese tipo de palabras en este video, amigos Pero es que yo lo estoy leyendo literal Así como dicen Entonces No los estoy diciendo yo Los dicen ellos Ya, ya me Amigos Sí, están preguntando Si como jala de hace rato Ya me estoy secando A ver, amigos En serio Díganme ¿Cómo pueden decir que huele a ovo? ¿Se dan cuenta de algo? Les voy a explicar algo Si ustedes en los comentarios Me dicen Huele a ovo Significa que estás oliendo a tu alrededor Por lo tanto Tú eres el que huele a ovo No yo Punto para Pato Queridos haters Bañense, en serio Yo me baño todos los días Así que Mejor bañense ustedes Porque Ustedes son los que huelen feo No nosotros Pinche gorda asquerosa ¿Eres hombre o mujer? Lo siento, amigos Nunca te vas a enterar que soy Porque todos en este canal Sabemos una cosa Yo no soy hombre ni mujer Soy un alien Si creí que el comentario Anterior O bueno Hace unos comentarios Estaba un poco difícil De entender Porque Porque sentía que estaba En otro idioma Agárrense, amigos Agárrense De donde están Porque ahí les va Un comentario Poderoso A Zopota A Zopota Madre No había Sin H Visto Tanta cosa fea Ni tanto carpintero Ha visto Tanta tabla En su vida Es que lo tuve que leer Así de pausado Porque es que, amigos Me están sangrando los ojos En serio, de verdad Mr. Win ¿Qué te puedo decir? Es que no No puedo responder Un insulto así O sea, no Alejandra Ortiz nos dice Cállate, lesbiana Porque no Eres un alien No 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 Con eso No te metas ¿Cómo te atreves A decir que no Soy un alien? No Me puedes decir Estúpida Me puedes decir Leci Me puedes decir Perdón Dramática, dramática Me puedes decir Que no tengo gracia Me puedes decir Que estoy prietita También Es más Me puedes decir Que no sé nada De anime Pero no me vuelvas A decir Que no soy un alien Porque No, por nada Lo digo en todos Mis videos Soy un alien Soy un alien Soy un alien Mamá Mamá ¿Qué? Me acaban de decir Que no soy un alien ¿Qué eres? ¿Qué soy? Estúpida Estúpida No te rías Esto es trágico No, pues ¿Qué eres o qué? Si no eres niño Y no eres niña Y ya no eres alien No soy nada ¿Qué chingao eres? ¿Qué chingao eres? ¿Qué chingao eres? Dice Dios mío Estoy preocupada ahora No sé qué soy ¿Para ti qué soy yo? Caso perdido Cállate gorda Y hazlo algo productivo Con tu vida Por eso no pinches Progresa Ah, sí Ah Te Bueno Sí Tal vez tienes razón Estoy gorda No he hecho nada productivo De mi vida Más que comer Taquitos No progreso Gorda estúpida Gorda tortuga ¿Eh? ¿Cómo que? Gorda tortuga What the fuck? Ah, es como Eres una gorda jirafa Ajá Es un insulto nuevo Cuando alguien te moleste Tienes que llegar y decirle Eres una gorda tortuga Y que coma tierra Amigos, si han llegado hasta este punto del video Pónganme en los comentarios Hashtag gorda tortuga Pero bueno amigos Yo creo que aquí le paramos Esos son algunos de los comentarios Pues que me han puesto de manera negativa Mi favorito fue el de gorda tortuga La verdad es que ese fue el que más me dio Ah, no sé Me encantó Yo sé que hay miles de comentarios positivos Yo agradezco muchísimo a todas esas personitas Que se toman el tiempo de escribirnos un comentario Obviamente positivo y lleno de amor Sí esperanza Porque realmente lo puedo decir yo Y yo creo que muchos youtubers Comparten la misma opinión Que sus comentarios Hacen que nosotros nos sintamos súper genial Y digamos Vale la pena Pero bueno amigos Ahora sí hasta que dejamos este video Realmente espero les haya gustado mucho Os hayan reído Ya saben que si quieren una segunda parte Tienen que romper el botón de manitas suculentas arriba Y si quieren que también lea comentarios positivos Déjenmelo aquí en los comentarios Saben que yo me pongo a buscarlos A leerlos Y a ser felices También no olviden seguirme en mis redes sociales Que en pantalla estarán apareciendo Para que vayan a participar en las dinámicas Que hago en mi canal Como aparecer en el pizarrón mágico De los saludos Que en esta ocasión Los saludos son para estas personas suculentas Que están aquí atrás Y pues nada amigos Muchísimas gracias por todo su apoyo Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! 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 ¡Chau!